Se la pasará tomando sol para lucir morena Muy bonita y delicada ella en su reposera Nena los cinco sentidos a mi se me altera Te prometo estar de fiesta hasta que amanezca Yo te propongo esta noche olvidarnos de todo Tu cintura me provoca el boroto Tu capricho de bailar y dejarte llevar ¡Combay! ¡Besita! Se la pasará tomando sol para lucir morena Muy bonita y delicada ella en su reposera Nena los cinco sentidos a mi se me altera Te prometo estar de fiesta hasta que amanezca Entre nosotros hay roces Sé que tú no me conoces Pero al final de la noche sonreirás con mi nombre Nena linda vente pa' acá Esto ya no es casualidad Las miradas quieren contar todo lo que quieren actuar Yo te propongo esta noche olvidarnos de todo Tu cintura me provoca el boroto Te propongo esta noche olvidarnos de todo Tu cintura me provoca el boroto Tu capricho de bailar y dejarte llevar Se la pasará tomando sol para lucir morena Muy bonita y delicada ella en su reposera Nena los cinco sentidos a mi se me alteran Te prometo estar de fiesta hasta que amanezca Entre nosotros hay roces Sé que tú no me conoces Pero al final de la noche sonreirás con mi nombre Nena linda vente pa' acá Esto ya no es casualidad Las miradas quieren contar todo lo que quieren actuar Yo te propongo esta noche olvidarnos de todo Tu cintura me provoca el boroto Tu capricho de bailar y dejarte llevar Yo te propongo esta noche olvidarnos de todo Tu cintura me provoca el boroto Tu capricho de bailar y dejarte llevar Tu cintura me provoca el boroto 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 Tu cintura me provoca el boroto